es mi amigo no nos hemos olvidado gustamante hoy te vas a la playa y te vas a la playa con los tres ya saben quiénes estaban ansiosos porque expliquemos y demás cosas porque hoy van a tener esta explicación como debe de ser quisiera explicarles comenzar pero sé que no les gusta ni lo va a entender por eso te voy a explicar con esto que te encanta liter of man ahora sí por la verificación y ahora suba el caso de superman bisexual que ha pasado explica porque ni yo sé porque es el especialista y es venido tú eres especialista en temas cómics hemos encontrado a ver hay imágenes para graficar no mucha gente está un poco confundida no superman la historia de superman confundido es el que escribió escúchame de superman que tiene más de 80 años de vigencia cierto pero hay algunas versiones en algunos cómics en donde superman y su eterno amor lo hice tienen tienen gemelos no bueno en esta última en esta última serie de cómics para el mes de noviembre en el número número quinto de esta serie cuentan una historia ahí está del nuevo superman que es el hijo uno de los dos hijos de superman y lo intenten que tiene un romance con este joven periodista de cabello rosado al parecer es asiático nakamura es asiático es eres super amigo de jorge kent se llama jordan se llama jordan la identidad secreta del nuevo superman y un romance con este nakamura con este joven periodista muchos a través de redes sociales dieron el grito en el cielo porque consideran que es muy forzada la inclusión en temas glbt y cumás de hacer al nuevo superman gay de hacerlo homosexual recordemos que meses atrás a inicio de este año algo similar pasó con una nueva versión de capitán américa de marvel marvel es competencia directa de dc comics son empresas totalmente diferentes y con similares línea editorial no por personajes pero cuál es la más pepa marvel me quedo con marzo de esta manera nosotros somos más pero esto no es de marzo claro no esto es dc comics se nos está impresionando que marvel que marvel o el capitán américa meses atrás ya sacaron al capitán américa gay una nueva versión un nuevo capitán américa que es gay no ahora dc en noviembre saca su número 15 de una serie de cómics en donde el hijo uno de los dos hijos de superman y lo indén es homosexual es bisexual bueno sabes que realmente yo al menos particularmente soy una persona con la mente abierta que creo que los tiempos hacen que el adulto empiece a entender para poder transmitir lo que se vive actualmente a nuestros hijos pero ser tolerantes no quiere decir que también tengamos que admitir todas las estupidezas porque este es un tema estúpido realmente el de que si el hijo de superman es homosexual y sexual trans pansexual o lo que quieran poner porque a los niños y a quienes consumen cómics animes y demás no nos interesa la vida sexual reproductiva de los personajes al niño le interesa que superpoder tiene el superhéroe por algo son nombrados superhéroes cuál va a ser la nueva técnica la teletransportación cómo se va a transformar esas son las cosas que naturalmente se espera en este tipo de películas pero de ahí a buscar yo creo polemizar el tema con la inclinación del hijo o hacerlo homosexual o no no tiene no tiene no tiene ni piel y cabeza no tiene sentido o sea yo no creo que sean temas que deben de ser tocados ahora vemos en netflix por ejemplo para mí el que creo que es dueño de netflix es debe de ser homosexual asumo no porque en todos todas sus producciones su plataforma su plataforma todas están la inclusión y está bien o sea no es el ambiente y está no pero en las producciones en el contexto ya tuviese en muchas mariconadas porque el dueño algo tiene que ver algo tiene que ver lo digo tiene que ser a una persona con ésta con éste esa inclinación o porque tú ves el contenido todo todo tiene que tiene que de ley y no está mal cuando se trata este tipo de producciones a lo que vamos a este tipo de producción que creo que soraya también tiene mi mismo pensamiento porque tenemos hijos y a ellos no le dije que realmente a los niños tú también santiago eres papá a nuestros hijos no les interesa que la parte se o sea la parte sexual es de nosotros es más el tema de cada persona no ser no debería ser temas que deben de ser tratados públicamente si me gusta o no esto no me gusta esto porque es algo personal es algo propio que no se tiene que debatir que no tiene que ser aceptado por los demás y que no debería de ser una lucha diaria porque es un tema que nosotros como seres humanos nos sentimos bien y nuestra familia nuestro entorno es que debe de aceptar lo que nosotros queremos pero de ahí el tema de querer normalizar este tipo de cosas porque seamos conscientes no es normal que veamos este tipo de contenidos en la televisión en la producción es que no es normal y por ahí saldrán que si no sé qué que eso porque si tú tienes un criterio diferente o eres homopóbico o eres y yo he hablado porque yo tengo muchísimos amigos homosexuales y de la comunidad de hecho tengo mucho aprecio a las personas o desde la comunidad lbt y conozco su pensar y él me sentado a conversar estos temas y créeme que muchos rechazan y en muchas ocasiones se sienten avergonzados porque dicen que se hace pensar que toda la comunidad está de acuerdo con este tipo de cosas o toda la promoción a la comunidad quiere que se las enfoca solo solo se las enfoca en algo sexual es sexual como que ellos solo se hacen ver por entonces lamentablemente los creadores los que escriben los que dirigen tienen no sé que tienen en la cabeza o están falta de contenido que en lugar de ver si la pistolita o si vota la arañita o si la 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 no sé las alas no tienen mayor creatividad que tienen que enfocarse en hacer gay y ahora mira hasta están enfocando que la homosexualidad este caso yo podría pensar ahora ponen a los asiáticos por ejemplo porque el chico se enamora se enamora justo de un asiático o sea que tiene por eso mensajes subliminalmente tienes un tanta estupidez es que ya debería haber un alto en este tipo de cosas para que no sé qué organismo debería de influir y ya poner como que usted que paremos o sea está bien el tema de la inclusión de la inclusión de la libertad de todo pero hasta ahí yo quiero comentar algo escúchame se presenta una foto a producción para que el público al menos recuerda no los de los 90 en los 90 hubo una serie bastante exitosa que se llamaba el lois en clark luisa y clark las nuevas aventuras de superman el actor dyn kane rechazó tanjatamente esta nueva versión en cómics de superman él dice algo así dice el ex actor de superman dyn kane criticó la decisión de convertir al famoso superhéroe bisexual y pidió a dc comics que lucha contra la injusticia real como la trata de personas y los derechos de los homosexuales en países como irán más adelante dice algo que es muy 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 importante dice si hubieran hecho esto hace 20 años tal vez hubiera sido audaz o valiente es verdad ahora ponerlo miran el es dyn kane seguramente se acuerdan de él fue uno de los actores que interpretó a superman en los 90 y él ahora le consulta tú qué opinas de que el nuevo superman o sea el hijo de superman ahora es bisexual y obviamente dice dice que no está de acuerdo obviamente habla con mucho respeto pero no está de acuerdo esto de la inclusión es no solamente no estar de acuerdo no sólo por el enfoque sexual que le da sino porque le que le quitas la esencia al cómic el cómic es realmente algo que está enfocado en los superpoderes en el traje que tiene el personaje en lo que quiere conquistar en vencer al enemigo pero resulta que aquí se cambia toda la trama y se enfoca hacia un sentimiento o hacia algo sexual más allá de que si son dos hombres dos mujeres en el fin pero esto es un cómic el cómic son superhéroes superhéroes es salvar así en medio de salvar de poder pero es resaltar los superpoderes aquí se está hablando simplemente se ha hecho viral está por el tema sexual y es bastante desagradable puede ser muy tolerante pero nadie puede forzar a que nos parezca normal a un niño por ejemplo mi hijo tiene nueve años me va a hacer 50 mil preguntas porque dos hombres se besa porque todo ok yo tengo que cuando conversa con mi hijo de ese tema yo tengo que tener una edad apropiada un tema apropiado de ahorita le puedo decir nadie te puede tocar nadie te puede hacer pero yo no me puedo sentar a explicar los nueve niños nueve años que porque dos superhéroes hombres se besan porque simplemente esta persona lo quiere imponer en las mentes de las personas no estoy de acuerdo pasa también por ejemplo en el jardín se juzgaba mucho se juzgaba mucho antes de que sí que los superhéroes que eran de guerra que eran de bombas que todo que la violencia que la violencia por dios créame que esto me parece más peligroso porque esto de una u otra forma quiere que aceptemos que lo que la está en la mente de muchas personas para el resto sea aceptado como que fuese normal no cada cual maneja su vida sexual como le plazca y es respetable pero no por eso se puede imponer en la cabeza de los demás claro para terminar algo chiquitito de lo que tú mencionabas de los niñitos por ejemplo los niñitos en el jardín que son como una esponja ven que ha sido cómics o ven caricatura lo primero que hacen quieren emular eso por ejemplo no me parece bien que si el vestuario los manos van con la capa quieren ser superhéroe ahora van a ir a besarse a eso a eso voy los niñitos son tan inocentes que ven esto a la esponja esponjitas hay que tener mucho cuidado por ejemplo esto es lo nuevo harley queen la novia la pareja del guasón en un cómic lo deja el guasón para irse atrás de emmy poison que es hiedra venenosa los cómics también un robin hubo algunos robin en la historia de batman robin toda la vida han creído que es gay también bad woman también la prima de batman también es lesbiana o sea incluso hay una serie yo por eso mi hijo solo lo dejo ver el chavo del 8 porque ahí sí que está aquí porque dejamos ese tema la gente dice ya vámonos con el siguiente que es